Hola Buenos Aires Ya son las dos en pico, no se vendió el pescado Hola Buenos Aires, llámame que estoy Solo en la pieza de palerme y gogol Con la guitarra lisa, el teléfono ocupado Ya son las dos en pico, no se vendió el pescado Presidente, presidente, presidente Hola Buenos Aires, llámame que estoy Estoy por parar el mundo un rato Ducharme y hablar con el presidente A contarle cómo siente, cómo piensa Este ciudadano común y corriente ¿Qué hacemos con las guerras y los delincuentes? Se asaltan diez mil bancos y matan inocentes El mundo quiere hoy un dios inteligente Presi, presi, presidente Ahora presidente, vengo de Madrid Qué lujo, qué belleza, qué honestidad y decencia ¿Cuándo va a acabar con el verso cruel? La deda de papel, el frío de la vida Arrumbar la violencia, el desprecio de los ricos La insolencia del video, este mundo tonto feo Presidente, presidente Presidente, presidente Presidente Si va por los cien barrios porteños de la gente Verás un mundo raro, estúpido y ausente La gente tras las puertas se esconde de su mente Espera que te salga, que entra algún cliente Presidente, presidente Presidente, presidente Por los cien civiles de la gente Presidente ¡Vamos, presidente! Hola, presidente ¡Hola, presidente! ¡Hola, Presidente! ¡Hola, Presidente! ¡Hola, Presidente!